Gracias, Rosado. ¿Ya vas con tu mamá? Con tu hermano. ¿Ya vas a entrar a estudiar, Rosado? ¿Quieres estudiar? ¿Nunca has ido a la escuela? No. Lo bueno que quieres estudiar. Tienes la voluntad de aprender. Imagínate, es muy bonito saber leer, escribir, tener amiguitos, pintar, jugar. A ver si te vas a divertir. Es bueno para fundir calidad. ¿Quieres calidad? Para fundir. Sí, para fundir calidad. ¿Por eso el agua está al piso? Por eso tiene muchas piedritas. No? No, no, no. No, no. No, no. ¿Puedo hacer nada más? No. 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 O sea que esto lo que está haciendo Don Chenta es para pegar bloques. Voy a bajar una de estas. No sé. Aguanta ahí. Sí. De ahí. Es que las bajamos de una vez. Ahí la de las aguas. Ahí es. ¿Cuántas pesas ahora? No. No, eso pesa un quintal. Pero ya no, noventa libras. Noventa libras pesa. ¿Cuánto pesas ahora? Ya sabes cuánto pesas. Ya no. No, no. No, no. Dos palos. ¿Y las que están adentro del carro? Ah, está como un anjo. Ah, bueno. Ahora te va a bajar solo estas. Sí. Sí. Y ahorita por los prácticos pues. Dejamos el chalón. Vamos a poner el muro y el otro muro. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Es un poco de coco se lo lleva para adelante. Desnucaba acá, me hace. Sí. Se lo lleva. Aquí hay que soldarlo. Eso. Ya se pudrió esa parajo. Esta parajita queda bueno, pero... hay que meterle unos tensores aquí para que no baje esta es la última la última de arriba ahí adentro del carro hay más pero hasta después dicen que las van a bajar y y y y y y y y y ¡Suscríbete! 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 Tenemos que traer al muchacho porque también así se avance Sí pues así avance Porque hasta semana Cheli está preparando para el bloque y ahorita preparándolo para abajo Y también entre semana no pueden por su trabajo ¿verdad? Exactamente Así que tienen que... A que nosotros no trabajamos No se desfazaran ni mucho para... si porque los domingos son los que ustedes utilizan para ir a hacer estas ayudas estas ayudas porque no cobran mano de obra ya tiene un año que le vienen a hacer la casita ya tiene un año pues ya por estas mesas creo si porque me acuerdo que pasamos en asalto sacaron un judas y tu ves que había judas ahí bueno entonces ahí están trabajando los señores ya listos para hacer la plancha y pegar las hiladas de bloco y él fue estas esto es pesito es que? se le murió a su mamá se le murió con el papá y solo él sabe que ahí no hay mujeres con esto con Armando que se le murió que se le murió que se le murió que están haciendo el piso no que se le murió 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 y ahí que va? una plancha que se le murió que se le murió y ahí va y Don Casimiro que es? contento? ah si cansado Don Casimiro o no? ahorita no ha hecho casi nada porque? no tiene ganas? no es que no tenga ganas estoy un poco enfermo ahhh y de ahí? lo que pasa es que está ahí enfermo ya se ve tiene como está ahí cabrón está tomando órgano? ahorita no coronavirus no? no yo ya no vacuné el coronavirus no así decían pero yo al fin me me animé a irme a vacunar no no ya no podemos salir ya así porque niña te haría estar haciendo el blog ahí también ya era prendido para que le construya la casa güero no se la tenés que hacer jajaja 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 mirense a Casimiro allí allí sí le llama la atención que allí sí se mete tiene que aprender eso deberían hacer con el pequeño amigo enseñarle si no aquí no le estoy diciendo pues le enseñamos con Casimiro y aquí le enseñamos un poquito de repente se lo ofrece el nombre al chiquitío le van a entrenar le van a enseñar aquí te vamos a enseñar tiene la intención de aprender es para para sacar nítida en la arena vamos a un champi porque le sale con piedra para pegarlo es entre dos mejor hay dos mejor más rápido está marchando hay dos mejor hay dos mejor hay dos mejor hay dos mejor pero ustedes no avisaron que iban a hacer eso no no porque la mierda me dijo que la venía a traer si no era ni preparado ahí con botas jajaja jajaja con los kites de Nayo capero con un rayadito está listo ya está investigando ¿supervisando? está Virulay está supervisando ¿eres el supervisor? aquí en esta parte son más caras las cosas son más caras son más caras son más caras aquí está más caras el block 380 ¿dónde? aquí está ah sí aquí todo es damascar por 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 ser retirado el pozo solo porque soy buena onda voy a dejar aquí hecho eso jajaja 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 dejamos un día ya está bueno solo con el poste ah solo eso o que es lo que es aquí poste poste la que es para hacer ajá no para una casita de lámina no che y este coco ¿qué es lo que es? ah no este es más jitter jajaja tiene anteo el toco Bartolito voy echando y va se lo va a pegar si mira si es para dentro lo pongas fuerte no bueno vamos a trabajar vamos a dejar trabajar a los señorones ahí ahí mira don chente ahí tiene su su medicina para que miren más claro ajá aquí aquí va a estar córmel aquí están las bolsas de agua pura con hielo y aquí en el en el costal hay más ahí pueden venir a agarrar cuando quieran bueno pueden luchar vamos a dejar trabajar a los señorones ahí ellos van a estar grabando el proceso de este proyecto ti no en el todo 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 no no en el hay se